hoy buenas gente qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de reposex aquí en el canal sexto capítulo de road to diamond porque lo digo en inglés es increíble amigo road to diamante y vamos a ver qué tal hola amigos y me ha presentado hola qué tal de hecho pablo dice road to en plan inglés lo dice diamante que personaje me pillo tío no sé qué personaje pillarme me voy a pillar un doc que es operador de confianza para empezar a testear un poco y nada vamos a ver qué tal ya sabéis que el quinto capítulo un capítulo en cada canal lo tenéis en el canal de melo y de momento bastante bastante bien hay que decirlo ya sabéis que bueno si creéis más vídeos en este caso de la serie como digo en todos apoyarlo con fuerte me gusta suscribiros si aún no lo estáis y bueno vamos a ver qué podemos hacer todavía seguimos con el tema de las partidas de clasificación todavía no hemos clasificado y nada vamos a ver qué pasa vale así que vamos allá amigos vamos al lío venga eh me quedo ya haciendo bañita y quitarle las paredes las veo raras tío no son iguales qué cojones yo lleva tanto tiempo si yo jugaba el mapa de frontera que no me acordaba que las paredes habían cambiado de color sabes antes no tenía ese color no es por eso es porque estaba acostumbrado a ver el estadio a puede ser terla ante la france me pasó igual diciendo con que hay que abre esas paredes no no vale bueno vamos a ver qué tal yo tengo dos alambres aquí voy a poner uno aquí y el otro lo voy a poner fuera de aquí para que por lo menos vamos al lío amigos tú eres bandit no perfecto yo soy bandit que que me cubre aquí y es en principio de guamay así que guamay para mí vale está abriendo el principal o no han roto la cámara de principal por ahí dos empremades has dicho no de nuestro equipo y uno sueldo así que me estáis me quedo bueno te habla te habla esto es el pez forzado perfa vamos a ir aquí Tienes que intentar jugar a Arecho Lo tenias a la izquierda No, si la izquierda es el que le he pegado Me ha matado de la derecha Pusea eh Tranqui, tranqui Vamos a calmarlo Porque este tío no me va a pusear todavía Ahora si que me he enterado Vale, tenemos un mínimo de 2 personas en el Reach Yo el otro de CTTV Bueno Perfecto Vale, calma, calma Estaba muy buena pose Calma Y lo traemos Vale, el último yo creo que estará en CTTV o por la zona del Reach Solamente sí Ahí está, hombre Vale, le he hecho un poco de vendida eh, chavoles al Guamadi Pero es que justo estaba chutando tío Me ha pillado con la pistola en la mano Es mal que la alivio estaba atenta porque si no se lo olvidaba Mira, tengo aquí el Bridge, está en el Bridge Está en el Bridge Está en el Bridge Está en el Bridge Vale Tira el ángulo de este tío de aquí Muy buena Vale, buena, buena, buena Me quería, me quería Quería coger esta posición Porque el Pao no se lo iba a esperar Sí Era buena, era buena Y él me iba a mirar obviamente a, a Bunker, ¿sabes? Tío, si hubiera creado dos segundos más me pillaba la aroni que estabas a ver tú girando tío Sí, ¿no? Yo justo cuando he piquéado, porque te iba a ayudar Y digo, tienes que jugar a diario Y digo, justo el tío de la izquierda se ha movido, ¿sabes? Y digo, buah No puede ser, ¿sabes? Habían dos personas ahí Eran dos a la derecha y justo estaban disparando mucho Digo, tienen que recargar, digo, al menos pillo uno Y justo uno de ellos se ha separado con el otro Y tiene que hacer el flick a ver, en fin Sí, 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 sí Bueno, por lo menos está el equipo atento, me gusta, eh Me gusta el equipo, la verdad Eh... Lo hemos defendido bien Lo hemos defendido bien Sí, no, no, muy bien, además se ha visto muy bien la refrag Me ha gustado, me ha gustado Sí, 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 sí Eso de eso, que ha muerto creo que ha sido el guama ahí Y enseguida luego ha... Sí, la alivia, la alivia he estado muy atenta ahí, sí, 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 sí Y tampoco, obviamente, pues, hay que, hay que jugar, eh... Obviamente agresivo en algunas ocasiones Y en otras, pues, hay que jugar más calmado Al final son los defensores Y ahí, por ejemplo, lo que he hecho yo contra el Thatcher Que ha sido la persona que me ha puseado Eh... Es lo mejor que podía hacer Literalmente, él me tiene que pusear Tío, está muy bien No le voy a seguir jugando agresivo, ¿sabéis? Entonces, la verdad que está bastante, bastante igual No está Se ha bogeado ¿Se te ha bogeado? Sí, no se puede romper ¿En serio? Sí Ah, bueno, no pasa nada, puedes pasar igual Sí, me voy a abierto para el lado Vale, aquí sí que voy a la izquierda Vale, perfecto Bueno, pues yo me voy a quedar con pulso aquí abajo Cuidado aquí Y esta gente parece que se va a quedar fuera arriba Así que yo creo que le deberías de abrir las trampillas Abro trampillas Abra el hatch, chicos ¿O no? Yagro No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho El hatch en pink too No abra el segundo Ok, ok Vale, sí ha abierto Sí, en la otra no se la ahora os ha dicho Aquí puedo pasar No, está arriba Están jugando el Jershola arriba Ah, no, están jugando los dos Están puseando para atrás, ¿eh? No, no, no No, no Tranqui Ah, bueno Claro Vale, vale, vale Vale, vale Creo que están aquí ya en cuadrada Están puseando por atrás Están puseando por atrás Cuatro Bás Bás Vest Tengo que caer A ver Bás Tengo que caer uno está en blu y el otro está en principal uno está en las escaleras estoy tomando sí, no peces ¿estás en el archivo? está muy bajo tal vez estuvo ya está seguro aguante me trae bueno si el último es la finca si conmigo está fuera de la ventana si vale me aumento aquí vale vale que buena no le he chifado la frente mira que no le tiro que primero lo he hecho mira mira toma es que justo se ha cruzado he tenido la mejor suerte es que justo coincidió el que yo le disparase se ha movido justo vale venga baños 100% voy a pillarme a smoke igualmente yo no sé si seguir jugando con pulsa la verdad porque a lo mejor puse en arriba y pulsa no es mala opción yo creo aquí mmm de hecho aquí un con la castaña no puedes atravesar nada si bueno en la otra bomba si me pide una me pide una melusiva claro ten en cuenta que con cajero no vas a quedar depende de los balconitos si 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 el control de la trampilla lo tenemos nosotros en esta si yo creo yo creo que si si no puedo ir yo eh no me refiero al en esta ronda anterior en la segunda si 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 el yagre estaba arriba el yagre estaba arriba y en esta me podría ir yo para arriba tenemos un castle yo creo que el castle va a poner castle de arriba no se vamos a reforzar esto amigos vamos aquí y donde podría ponerlo si vamos a ponerlo vale vamos a disparar te vas a quedar algo algo yo creo que me voy a disparar arriba la verdad hay que ir a la si voy a defender arriba lo que pasa es que estoy yo solo arriba tío me parece ser que viene el castle perfecto vamos a reforzar esto chavre para que para lo menos no me abra vale vamos a poner una melusia en el pasillo yo creo eh vamos a poner esta melusia asi bueno no va a tiempo tío vale vale al principio puedo defender bien vale vale yo creo que aquí arriba esta gente vale no no si vamos a defender trapilla ah si ábrela si quieres vale puerta de de blue hay que pena hay que pena tío bueno se ha ido uno de ellos esta bien la finca esta tocada vale uno es en el archivo cuidado joder no he visto ese tío ha hecho un prefire estaba faltando mierdas que timing he tenido los cojones tío madre mía una zona de este cojón confío en el castle tío confío en el castle tío bueno bueno si señor bueno eso si no hay nadie en punto be careful side de si pero igual no 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 es que diría que no hay nadie tipo en el defuser oh buena 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 si el último no va a tener nada este pago no se entraba mucho la verdad pero bueno bien que pena tío joder tío ha matado el de ha matado el del defuser y podrían haber difusado tío si si llegan a tirar de primeras pero claro ha matado el castle de arriba verdad ha puesto una persona arriba creo es porque justo ha rotado y le le he dicho la info de una escalera en azul pero no lo entendió yo creo hay un funceto digo cortando pero literalmente una rata de campo eh 30 segundos parado eh sin moverse vale a ver no está mal son cuatro hay que aprovechar el bug chavales hay que aprovechar el bug me voy a pillar me va a pillar un zacher va me va a pillar un zacher si van arriba podemos pulsar a tope con un esto eh necesitamos un preacher perfecto vamos allá chavales esto se gana también eh me gusta el team de lucía abrimos rápido la zona de taquillas entre yo y el zerma y te espero que vaya directamente y le vamos presionando tío si quieres puedes posear la zona de puente sabes le puedes intentar hacer un sándwich ahí no yo principio eh voy a meter candelas y para dentro vale 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 ok están aquí perfecto vamos a dejarnos a ese drone aquí aunque no vayamos a atacar para aquí pero bueno igualmente lo dejamos para por lo menos no no suicidarlo vaya vale hay que limpiar primero cctv eh tampoco hay que ir demasiado rápido porque nos pueden matar y como nos maten estamos jodidos vale tío un bandit tío esto no funciona ok vale el bandit nos va a hacer el bandit trick eh bandit trick pues nos viene muy bien eh la cosa es hay que intentar baitearlo con mis granas pimps y con tus candelas porque yo voy a desactivar el jagger si tienen y matarlos rápido ¿entiendes? mi cabeza esta planeado vale 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 es que ese bandit nos va a joder ya te lo digo yo eh en principio me lo como ya vale voy con el zermite vamos a limpiar primero cctv amigos no vayamos rápido ahora aquí abajo muerta perfecto vale uff es de milagro eh he tenido buen timing la melusa he tenido buen timing la verdad que ha tenido mala suerte el vale cctv esta limpio porque esta entrando ya la esta eh ok servite go a ver uno mas uno mas uno mas planto ala vale vale si parece que esta en office ojo que ese lado hasta que dentro ah no vale vale que buena que buena que buena que buena que buena pues ya ves eh lo hemos finiquitado en 3 segundos he tenido suerte porque justo cuando le he poseado al bandit se había dado la media vuelta para matar al tío que había entrado por la zona de office metales si o por metales creo entonces he tenido suerte con los dos con la melus y con el bank te digo buen timing la verdad y tanto a la melusa salia para mí tu literal literalmente a mi no me estaban mirando así ha matado algo madre mia literalmente se las lluvias jaja me gusta amigos me gusta La has hecho bien, la has hecho bien Ha jugado agresivo, de hecho cuando te he dicho en plan Rupert, pego uno más para tirar la candela y meterme Sí, no, es que sé, sé, sé por qué, claro Sé por qué, porque he visto que estaba puseando El que tú has dicho y mental y tal, y digo, ya está Paso, ¿sabes? Literalmente si muero tú me haces Las refras detrás o el que venga detrás, ¿sabes? Son dos, de hecho se cega entero Claro, claro, sí, sí Por eso, está perfecto Luego yo iba tirando el humo para plantarte y más más para adelante Y digo, venga, vamos para adelante ¿No te gusta aquí? Venga, vamos para adelante Pero joder, no me lo esperaba, si hemos tardado en nada Es que el tío que ha entrado por metales o por office Literalmente ha destrozado, tipo Sí, y casi que no sé, pero no han entrado, porque yo iba por Especie principal han entrado, tío Ahora, ¿están en el mismo sitio? Vale Y tenemos una Ivana, perfecto Pues vamos a intentar hacer lo mismo A ver si ahora, pues eso Sale igual Vale, me he pasado otro Vale, CCTW antes también lo han dejado limpio del tirón Lo hemos tomado así para rápido Y es que han defendido bastante mal Y son una prima de E4, ¿eh? Sí, sí Bueno, que uno se la ha ido, así que perfecto Vamos a atacar igual Sí, sí, sí En bache... Sí, bueno, da igual en bache A ver, yo he intentado lo que tú hiciste en la presidimcia de canal Somos 4 para 5, siempre podemos llevar una baja rápida y venga Claro, exacto Exacto Es lo que tienes que más o menos intentar, lo malo, que te quedas 3 para dar Claro, si te la juegas y tal, pues... Bueno, vamos allá Ya que tenemos drone, chavales, en CCTW, tenemos varios Voy a dejar yo uno en azul Porque no quiero que nos salga Vale, parece ser que en CCTW está limpio Vale, perfecto Vamos a dejar un drone aquí, ¿vale? Y vamos a intentar abrir ya CCTW está limpio Cuando quieras dar, enchufo, ¿eh? Sí, sí, dame un segundo Y gana, go Exacto No contigo, ¿eh? ¡Está en el bunker, bunker! No me lo puedo creer, tío Justo, tío, justo Hostia Vale, se lo han cargado Bueno, está bien 3 para 2 Oh, no puede ser ¿Dónde? Nada, en taquillas Tiene un archivo Joder, joder Nada, lo que habéis más pusí, tío, de verdad Joder, macho ¿Lo escuchaste al de bunker, tío? Que estaba literalmente chillando, tío Lo escuché en el último momento Me fui abriendo, abriendo, abriendo Y cuando me estaba ya abierto como tal Me piquearon tanto el de cerrado y este No, a mí no me dio tiempo a hacer el flick, tío Para el de bunker, tío Venga, va Vale, bueno Ahora lo bueno es que van a estar abajo Así que Que me pillo No sé si pillarme una, Ivana No sé qué van a pillar ellos Voy a ver qué pillen ellos Voy a pillarme yo Y depende de lo que escojan Yo pillo algo No me importa jugar una, Ivana, la verdad De hecho, si un sledge está bien Un fuce estaría bastante bien Sí, pero abriendo un poquito Sí Estoy haciendo menos 3 en esta partida Bueno, a ver, menos 3 tampoco Te va a cortar y tal, sí Sí, bueno En defensa no se han entrado nadie No, pero literalmente La boca de nuestro equipo Es el jugador más pulso que he visto en mi vida, tío Ya he hecho dos Era el mozi de antes Y ahora se queda el último, tío Esperando a que muramos todos Y al pavo le da igual, literalmente Se queda en la misma posición No piquea ni hace nada, tío Sí, en lugar de ir a hacer Lo que sea, nada, nada Bueno No intenta nada, tío Bueno, pues abajo no están, ¿eh? Han ido para baño Sí, han ido para baño Vale, bueno Igualmente podemos hacer lo mismo Vale Me voy a cambiar de respawn, eso sí Entra de vehículos Me ha pillado el drone, ¿verdad? Vale, tengo un mozi Perfecto 10 segundos Vale, tenemos drone en CCTV Vale Bien Vamos allá Pues vamos a intentar posearlo antes posible Arriba, ¿eh? Joder, ¿por qué llevo aquí? Sí, sí, tiene que clicar ahora Vale, bueno A ver si aquí, chavales Me puedo llevar a alguien Uy, pues casi Creo que literalmente Eso era una silueta De alguien que estaba pasando, ¿no? Qué pena, tío Vale, bueno Vamos a dronear esto Vale, lo que hayan entrado Is clear, archives Office is clear, ¿no? Hay que entrar a oficina Hay una persona en taquilla Es el Jagger, ¿vale? Tengo yo cuadrado, ¿vale? Córtame, córtame detrás Eso es Bueno, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Vale, ¿está en el otro centro? Y no sé Te lo digo yo ahora mismo Batrun is clear Vale, él ha punto de me tocado One is a batrun Two a batrun Two a batrun Two a batrun ¿Lo he dejado injuro? Sí, bueno, sí ¿Muerto? Me tiro, ¿eh? ¿Planto? Tío, me he comentado Mierda que tenga, tío Calma, calma Calma, no se vaya a hacer aquí Vale, me guarden Te va a rotación, ¿vale? Rotation Rotación, rotación Bueno, perfecto, tío Bueno, es que yo Tremendo 05-8 Bueno, yo y amigos Otro partido Vamos bastante, bueno Bastante, sí Bastante clean Me ha gustado La verdad que el equipo Ha jugado bien en general Y ha sido una partida muy guapa, tío Una partida donde todo ha salido bien Y bueno, ellos han jugado con cuatro Pues dos o tres rondas Se han tenido mala suerte Pero bueno En general ha salido bien Así que nada Un like, una suscripción Se agradece Y el próximo capítulo Ya sabéis En el canal de Caramelo Nos vemos Chao Chao